¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quienes comenta Maxmar628. Y hoy les traigo un plugin muy épico, muy genial. Para todo aquello que tienen un servidor, un lobby, lo que fuera, de inicio a donde entran los jugadores. Este plugin llamado Boosted Join nos va a permitir agregar efectos de sonido, un título gigante que va a salir con emojis, que se le puede agregar o quitar emojis de bienvenida. Que diga bienvenido por primera vez o bienvenido nuevamente. Se puede poner un título aquí bien grande para todo aquello que entran por primera vez en nuestra network o que entran y salen a nuestra network. Le vamos a poder poner esos títulos y esas cosas especiales sin dependencia, sin nada. Simplemente van a necesitar este plugin que es completamente gratuito. Antes de continuar con el video, como siempre, aquí en la descripción van a tener el enlace de DBA Hosting y el código de descuento con un 10% de descuento para comprar cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft con un 10% de descuento que le va a venir súper bien para sus bolsillos. Y también el link de Zongoda, la nueva página de Pluins que se viene y la verdad la está rompiendo. Le dejo el enlace ahí también en la descripción. Dicho esto, acá con lo que viene siendo Gordín Flon y con Grandulón, que están ellos atentos a lo que yo digo, como ustedes también deberían estarlo. Vamos a ver que este plugin se puede configurar in-game desde un menú, lo cual está muy chulo y también vamos a ver cómo editarlo desde el config.iml. Bien, como siempre, primero vamos a ir a la página del creador. Vamos a ver, vamos a activar aquí esto así y nos vamos para aquí. Este es el plugin Boosted Join, dice que tiene mensajes de título y de subtítulo, sonidos activados al inicio y un editor in-game, ¿ok? Es compatible con todas estas versiones desde la 1.7 hasta la 1.14, o sea que le va a funcionar perfectamente para cualquier versión de su servidor. El autor se llama Sariotli, si no me equivoco. Sarotli, esos nombres. Un saludo gigante para Sarotli, si me está viendo, aunque no creo que entiende español. Y bueno, aquí están las características. Placeholders más emoji, lo que les decía al principio, ese pequeño spoil cuando les cotaba. No va a permitir tener lo que serían emoticones dentro de los mensajes custom que vamos a enviar, ¿ok? Un mensaje de llegada y de salida, de bienvenida. First Join mensaje, el mensaje, un título de primera entrada, el plugin va a detectar si el jugador ha entrado por primera vez. ¡Pum! Va a mandar un mensaje especial. Luego un título al inicio y un subtítulo para los jugadores que entran frecuentemente. Bueno, esto es First Join Title y Subtitle, ya lo leímos. First Join Mod and Join Mod. Esto es desde afuera. Vamos a ver. Si yo hago así, por ejemplo, pongo desconectar. Desde aquí nos aparecería un... ¿Cómo es que se llama esto? Un mod. Si lo configuramos nosotros, es decir, un mensaje que va a decir ¡Oh, bienvenido! La primera vez que entras para los jugadores esos que son nuevos. Así que estaría un plus, sería bastante chulo para llamar un poco más la atención. Aquí arriba está mi network. Les recomiendo que entren a la network porque se está actualizando. Estamos en la versión 2.0, la verdad está increíble. Y ahora sí, vamos a ingresar para ver los efectos, ¿ok? A ver si no me queda nada más para mostrar aquí. In Game Editor, ya dijimos, 100% configurable. Se puede traducir todo al español. Se pueden agregar o quitar cosas. Y bueno, requiere la dependencia que es Placeholder API. Que la pueden descargar desde Spigot. Le voy a dejar aquí en la descripción también, junto al plugin este, el Placeholder API. Así le pueden agregar los emojis. Luego tenemos acá los permisos, que son estos. Yo les recomiendo que le pongan a todos los usuarios. Pero bueno, si ustedes quieren hacerlo destacar a los VIPs, podrían ponerle únicamente para que los VIPs tengan un efecto especial de sonido o algo al ingresar, ¿ok? Luego acá tenemos el config, que ya lo vamos a ver nosotros como editar. Y este es el menú In Game. Ahora sí, ya hemos visto todo desde aquí. Y me voy a enderezar así, que siempre me pongo así de costado. No sé, se despeja. Bueno. Y vamos a desactivar aquí esto. Ahí estamos. Y vamos a ver el efecto que tiene al entrar. 3, 2, 1. Ahí estamos entrando. Y ¡Pum! Welcome back. MaxMarce28. Hope you like. Bueno, espero que disfrutes de estar aquí en el servidor. Bla, bla, bla. Vamos a ver cómo editar eso. Nosotros lo vamos a traducir FB Reload. Esta es una cosilla mía de aquí para que se vean las cosas del canal. Y bueno, vamos a ver cómo editar eso. Vamos a traducirlo al español. Nosotros a la vieja escuela, como tiene que ser. Van a dirigirse a su servidor una vez que lo hayan instalado al plugin y al placeholder API. Si yo, por ejemplo, quiero agregar un emoji de un corazón, tendré que agarrar esta variable. Ya tiene que tener el placeholder API, ¿ok? Agarran esa variable y aquí en el mensaje, bienvenido a G-Craft, bienvenido nuevamente. Y acá le vamos a poner el player, bienvenido nuevamente, un corazón, el player y un corazón. Bien. Y acá abajo, que disfrute esto de esta día, le vamos a poner un emoji. Y a ver, por ejemplo, vamos a ver el icono. ¿Cuál puede ser este? Esperamos, bueno. Así. Control-C. Grande aventura te esperan hoy. Y vamos a poner ahí el icono. Creo, si no me equivoco, que acá le podemos cambiar el color, ¿ok? O sea, si esto lo queremos en rojo, tendría que ser Shift. Y creo que es la C. Ahí está el signito este y la C para cambiar de color. El nombre del jugador lo quiero en dorado. Así que le pongo el 6 y luego nuevamente el corazón. Y acá el icono del emoji lo vamos a poner en E, que sería amarillo, como los emojis de Fomones, ¿ok? Una vez que hayan cambiado todo, ustedes, como verán, aquí está el tema de los ranks. Join the server. Rank 1. Ah, bien. Este sería el tema de los rangos. Ustedes tendrán que poner aquí el nombre de su rango. Y el plugin ya lo tomaría. Eso creo que está bien explicado desde aquí. Desde el que vendría siendo la wiki. Si no se ponen en contacto. Aquí desde el config, spoiler config. Si no se ponen en contacto con el creador y él con gusto lo va a ayudar. Para que ustedes, en función a los rangos que tengan, le manden mensajes custom dependiendo el rango y que tengan el permiso, ¿ok? Una vez que hayan configurado todo, yo voy a hacer así ahora. Aquí vamos a desactivar esto. In game vamos a poner el comando barra. Este era boosted.bj, si no me equivoco. Bj, barra bj. Y vamos a recargar la config y así se aplican los cambios. Clic aquí. Y como verás, la configuración se ha recargado, nos va a decir ahí, ¿ok? ¿Qué más podemos hacer desde aquí? Joint Title. Activar o desactivar. Activar o desactivar lo que sería el First Joint Title. El First Joint Message. El Joint Message. Bueno, desde aquí haciendo un clic. Por ejemplo, si yo ya no quiero que se vea el título, hago clic ahí y me va a decir aquí abajo el interfaz que el Titul Joint ha sido desactivado. Pero bueno, yo lo quiero tener activado, así que vuelvo a hacer barra bj. Abro el menú nuevamente y hago clic ahora en Joint. ¿Bien? Bien, como verán ahora el interfaz aquí me va a decir en verdecito que está habilitado. Enable, habilitado. Ahora vamos a ver cómo han surgido los cambios. Nos vamos a desconectar y vamos a entrar nuevamente a ver qué tal ha quedado. A ver qué tan chulo está. Y tres. ¡Ojo! Como verán, MaxBarce28. Bienvenido nuevamente, MaxBarce28. Los corazoncitos y todas las cosas que habíamos puesto nosotros. Los emoji están funcionando. Así que la verdad, este plugin está una pasada y sin lugar a dudas le va a dar un toque único a sus servidores y lo va a hacer destacar dentro de los demás. La gente que entra a su servidor va a decir, oh my god. Oh my god. Va a decir, este servidor es súper épico porque no he visto en ningún otro lado esto. Y eso es lo que buscamos. Ok. Espero que lo hayan disfrutado así tanto como yo. Ya saben, tienen el botón de suscribirse y activar la campanita. Me apoyan un montón que ya no sé ni hablar con eso. Y también tienen aquí abajo en la descripción los links de los sponsors oficiales, código de descuento, todos los regalitos que yo les voy haciendo a ustedes. Bien. Dicho esto, quiero comunicarles que ahora voy a empezar a subir videos lunes y viernes. Ya no, lunes, miércoles y viernes porque se me hace que lo estaba agobiando un poco. Y bueno, la verdad que los tiempos ahora se me están complicando por el tema de la facultad. Ustedes saben que yo estoy estudiando. Así que de momento voy a subir lunes y viernes los plugins, videos de plugins, la serie de Boycraft. Todo lo que ustedes me vayan comentando aquí en la descripción. Cualquier duda me la ponen en la descripción. Su like, comentario y suscripción son de un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Aquí con Grandulón de Guardaespada y con Gordinflan que está mirando. No se habla. Ah, está mirando a su madre el pollo gigante. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chau, chau. Adiós. ¡Siii! Falta, ¿eh? Si no, no era una despedida. ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus ¡Dale, like!